Ya continuamos con más información y como lo dijimos al inicio del programa, usted necesita pues decorar su casa, tener estos tips que son necesarios para sentirse cómodo en su aposento. Y está con nosotros Lisset Guadalupe Becerril, que ella tiene este, bueno, este emprendimiento, este negocio ya, ¿no? Que yo qué bonito, ya me voy a llevar muchos cojines que estoy viendo en este momento, ¿eh? Sí, sí, sí. Felicidades, bienvenida y bueno, platicarle a la gente qué es lo que haces, cómo comenzaste. Sí, pues fíjate que yo desde muy chica me gusta mucho la decoración y mi mamá me enseñó las ventas, lo traigo en la sangre, traigo el amor por las ventas. Desde chiquita yo me metía a las tiendas de decoración con mi mamá y me iba a los espacios de la decoración y le ayudaba, le compraba cosas a mi mamá ya conforme fui creciendo para decorarle su hogar. Claro. Y la verdad, me encanta ver la sonrisa de mis clientes, de qué manera les puedo ayudar yo a crear sus espacios bonitos. Oye, yo te quiero preguntar, Liss, ¿a qué público va dirigido esto? ¿Y cuál es tu cojín más vendido? Porque vemos que trajiste bastantes. Me comentabas que había varios que traías como de ciertas temporadas, como Día de Muertos, lo que es también Navidad. Oiga, este, y bueno, hablando de esta parte, creo que ya se va a acercar el, bueno, Halloween ya llegó y ya se fue, ¿no? Pero Navidad ya lo vemos cerca desde, no sé, septiembre. Desde septiembre, sí, claro. Desde junio, ¿no? Creo que la gente se brinca. Es una temporada, la verdad, Navidad, muy bonita. Es una época en la cual yo vendo mucho. Justo desde junio, julio, ya los clientes me están preguntando que sí, qué voy a tener para Navidad. Ese pino que tienes en la mano es uno de los como favoritos de la gente. Obviamente los manejo en cualquier color, puede ser rojo, verde, amarillo, o sea, del color que la gente quiera, en estampados. Tengo temas para cualquier época del año, manejo los cojines, sea desde ahorita para, este, de otoño, Halloween, Día de Muertos, Navidad, San Valentín, Día de Madres, personalizados, navideños. Oye, Lizeth, ¿y qué le recomendarías a todas aquellas personas, bueno, que tienen a lo mejor como lugares más pequeños, qué tipo de cojines o unas salas más grandes, espacios más grandes? ¿Cuáles son los tipos de diseños que pudiéramos utilizar? Este es un cojín muy grande, es de 60 centímetros, y tengo cojines más pequeños, como temáticos, como el que está aquí. Entonces, los espacios, yo me adecúo, depende a las salas. El cliente me dice, tengo un cojín de tres, tengo un cojín de dos, tengo un espacio así, y yo me voy adecuando porque manejo diferentes tamaños en cojines. Desde grandes, medianos, pequeños, también hay unos que se les llaman riñoneras, que son como más rectangulares, y me adecúo al cliente, la verdad. Oye, Liz, ¿qué materiales son los que utilizas para hacer estos cojines? Manejo telas de cuatro países, entonces hay mucha variedad. Por supuesto, México, que tiene unas telas increíbles y muy lindas. Sí, mucha variedad en telas. México, Estados Unidos, China, y telas de la India también manejamos. ¿Dónde vendes tus productos, Liz? Los productos los pueden encontrar en línea, con mucho gusto. Yo estoy en el WhatsApp atendiéndolos personalmente, y estoy en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, y por supuesto WhatsApp. Y tengo catálogo, puedo enviarles el catálogo también. Oye, Lizeth, y ya por último, ¿puedes tú también darles tips y asesorarlos si ellos quieren decorar su lugar para que tengan la mejor, ahora sí que la mejor experta y la mejor asesoría? Porque a veces compramos lo que nos gusta, pero no nos queda, y volvemos a lo mismo, nuestra casa es nuestro aposento, nuestro lugar en donde nos sentimos más cómodos. Así es. No hay nada más satisfactorio, de verdad, como ayudar al cliente y ver la sonrisa de ellos, el que yo con mis productos les pueda crear un espacio de como ellos lo idearon o lo crearon. La verdad es que yo puedo asesorarlos con los colores, depende de los muebles, depende de los tapices, depende del piso, depende de mucho en el área, y por supuesto que los puedo asesorar. También tenemos los caminos de mesa, entonces la verdad es que sí, con mucho gusto los puedo asesorar. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias para que te sigan en las redes sociales, ahí están apareciendo en pantalla, ¿tienes alguna línea telefónica? Sí, claro que sí, es 33-122-16-575. Perfecto. Perfecto.